¿Qué tenemos frente a nosotros? Nosotros somos, los repúblicos quiero decir, fanáticos, obsesivos casi, con los hechos. Para nosotros la política está determinada por la realidad. La realidad no podemos cambiarla, es la que está frente a nosotros, es la que hay que analizar. Nosotros no somos partidarios ni siquiera de, digamos, desconocer los mitos, porque los mitos son también parte de la realidad. Aunque sea la falsificación, la disimulación, el disimulo, la adulteración a nivel ideológico de la realidad, los mitos forman parte de la realidad. Por ejemplo, el mito de la democracia es un mito que, bueno, alguien podrá decir que es luminoso. Para nosotros ha sido una desgracia, la democracia. ¿Qué significa la democracia? Suponer que de verdad existe un régimen político donde las grandes mayorías se expresan y su opinión es respetada. Esa es una estupidez completa, una idiotez, una falacia. Es una cosa jamás, jamás experimentada en la realidad, salvo la sensación que puede dar a los asistentes a un gran mitin de masas que son tomados en cuenta porque su partido habla en su nombre. Esa es parte del mito, los ritos de la democracia, el mitin, el partido, las elecciones, el CNE, las radios, la televisión, digamos, abundando todos en que la democracia existe y tenemos que luchar por la democracia. Bueno, eso es mito, eso es mitología cotidiana que no nos da para ir al mercado, que no nos permite tener una vida decente, que nos mandó al exilio, que nos mandó, digamos, a la pobreza más abyecta, a las enfermedades, a la prisión, a la tortura. Sin embargo, era la democracia la que hacía todo esto. No, es una versión de democracia de cada cual que fue sucediéndose en el poder. Y aquí estamos, al cabo de 21 años de chavismo democrático, Pekoff y, ¿cómo se llama? Y Borges y el Falzón, el Falzón no, el filósofo en Zulia, Rosales, fueron a Chile en 2006, por allá 2007, a decir que, adivinen, que Chávez era un demócrata, era un demócrata. Bueno, y aquí estamos, usufructuando de esta democracia heredada del señor Chávez. Lo anterior a la democracia se parecía un poco más, porque había el estado de partidos. Los partidos hacían sus farsas electorales, sus carnavales electorales. ¿Acaso se hicieron grandes fraudes? Quizás uno o dos. El de Prieto Figueroa, por ejemplo, fue un fraude masivo en el año 67. Fue un fraude también lo que le hicieron a los perejimenistas, que le tumbaron la mitad de los votos. Fraude le hicieron a, ¿cómo se llama? A Arujo Larpietti, que también le robaron mucho. Fraude le hicieron a Carmelo Lauría, al interior de AD, cuando creo rivalizaba con Claudio Fermín. Le hicieron un saque a Carmelo Lauría, que no dejaron ni un voto, qué sé yo. Fraude hicieron a favor de Chávez. No sé cuánto, fíjense ustedes, contra Salas Rojas. Pero es un hecho que ese festín de la democracia se permitió muchas barrabasadas en el pasado y ahora, en el presente de estos 21 años del chavismo, hemos visto estafa tras estafa. ¿Chávez alguna vez ganó lícitamente? Yo no creo, porque por lo menos cuando ganó, si es que ganó, era a partir de un ventajismo brutal de utilizar todo el aparato de Estado y toda la finanza pública al servicio de la candidatura del señor Chávez. ¿Se prepara Maduro para gobernar democráticamente con la libertad de los presos políticos? No todos, por supuesto. Una parte de los presos políticos y una especie de legalización de los partidos, pero de los partidos que le gustan a él. Los que no le gustan, los ilegalizan. Ahora, como la sigla de los partidos sigue allí para ser escogidos por Maduro, ¿quiénes van a ser los que van para la Asamblea Nacional? Él se permite incluso elegir las directivas de estos partidos. Como hace, qué sé yo, 15 años, resolvió que Leopoldo López, Chávez, Chávez resolvió que Leopoldo López no iría para alcalde de Caracas. Entonces pusieron al sustituto la edad. Como hace, no sé, igual 10, 15 años, no sé cuánto ya, Chávez resolvió que Enrique Mendoza no sería más gobernador de Miranda. Y entonces subió Capriles como figura emergente, pues, de lo que Chávez toleraba. Chávez designaba a los candidatos presidenciales. Globovisión acompañaba todo aquel proceso. Globovisión es la gran cabrona de Chávez, los 20 años de la democracia chavista. Entonces, cuando uno dice estas cosas, bueno, queda como si fuese una persona como fuera de foco, o diciendo cosas irreverentes por decirla, o por guiñate, o por ultimatista. ¿Cómo se llama eso? También que los llaman radicales. Mire, yo no estoy aquí en nombre de ningún radicalismo. Yo estoy hablando cosas que todos sabemos que existieron y existen. El chavismo sobrevive por estafas electorales. Es el mito del chavismo donde gobierna el pueblo. ¿Quieren otro mito más grosero? Que el piazo de loco es de Maduro, o sea, es el presidente Obrero. Se lo ha trabajado en su vida, pero ni un día. Lo que era un reposero en el metro. Ese ladrón de Siete Obreras con mujeres, dueñas del poder y de las fortunas que se robaron. Al Estado venezolano, a los venezolanos, ese mito del presidente Obrero y de la combatiente. La primera combatiente. ¿De qué? ¡Ah! Se refiere a cuando asaltaba a Banco, así, robaba camiones blindados allá. Hace 15 años, 20 años. No, 25, 30 años atrás. Bueno, y que la primera combatiente viene combatiendo. Vivimos rodeados de mitos, es lo que le quiero decir. Que vivimos, por ejemplo, el gran, el mito de los mitos. Este, no podemos hacer nada si no nos ayuda Estados Unidos a Biden. Ese es un mito más complicado, ¿sabes? Porque dependemos de la voluntad de otros. Dependemos de que efectivamente los norteamericanos no dan un paso contra la democracia, dicen ellos. Tiene que ser democrático el régimen. Tiene que ser de origen electoral. Por eso, también le calzaba la propuesta de la MUT, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Eso es mandado a ser para la política norteamérica. Tanto que el señor Guaidó fue traído al informe anual del Congreso, la sesión solemne del Congreso de los Estados Unidos, el Senado, y los representantes, para entonces, donde el presidente, como se llama, enumera todos los conceptos fundamentales y los informes fundamentales que rigen su mandato para este año, para el año que ya concluyó. Y entonces presenta nada más y nada menos que a Guaidó, allí, sentado allí, en las sillones allí del Senado. Y bien, lo presenta como un héroe, como un valiente, quien puede quedarle duda que Guaidó era respaldado por los Estados Unidos. Ese respaldo le permitió a la MUT, a Vecchio, cambiar drásticamente su ubicación. Porque, bueno, antes era un gran adinerado, sostenido por el club de Meserán y compañía, y pasó a ser un adinerado controlando los haberes de Venezuela, en el exterior, nada más y nada menos. Los haberes de Sidgo, el poder de negociación con la deuda. Vecchio es ahora un hombre muy importante, nuestro representante, ante la economía y el Estado más fuerte del planeta. Y eso, bueno, eso merece una remuneración especial. Y con Guaidó y con Vecchio, el Borges y todos los demás que forman el equipo, pues, de la MUT en el exilio. Todos están exilados, menos Guaidó, que sigue caminando por ahí en Caracas. Y el gobierno sostiene, o ayuda, o perpetúa el mito de que existe un gobierno llamado de transición, o gobierno alternativo, gobierno provisional, gobierno que tiene como 10 nombres. Y entonces Guaidó sostiene el mito. Y Estados Unidos ha ganado la voluntad o el apoyo de 50 o más naciones para que suscriban con ello a que existe un mito válido, un mito existente, un mito realmente existente, llamado Juan Guaidó y su gobierno. Pero, ¿acaso nombró un gabinete ese gobierno, que es lo primero que hace un presidente? No, nunca nombró un gabinete. Nunca nombró gabinete. No, nunca nombró un gabinete. Gracias por ver el video.